Música Que miraban los mosquitos que me he tragado Los mosquitos que se me han metido Si yo vi mosquitos Detrás mio Iba Iba, pendiente de los mosquitos y no he visto el coche Pero anda que el tío ha aflojado, ¿sabes? Eso va a ser de los chupitos, ¿eh?